Buenas, en este video les demostraré un método para encontrar la dirección de red de una dirección IP cualquiera. A este método se le llama ANG y es la comparación de una IP con la máscara de red. Entonces, de este lado digamos que podemos tener IP y en la segunda columna, marca. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que si yo comparo un bit de IP con un bit de máscara, si es 1 y 1, me da como resultado 1. Si es 0 y 1, el resultado es 0. Si es 1 y 0, el resultado es 0. Si la comparación es de 0 y 0, me da 0. Ahora, para esto vamos a plantear el siguiente ejercicio. Ejercicio dice, determine el ID de red de la siguiente dirección. La dirección es 192.168.100.33.28. Previamente ya he convertido los valores de IP y máscara para que el video no tenga una gran duración. Comparemos. En IP tenemos que los valores son 192.168.100.133. Que es lo que tenemos planteado acá. La máscara, si nosotros recordamos, 8 bits más 8 bits más 8 bits más 4 bits nos da pleca 28. Ahora, la comparación de esto sería el resultado de la dirección de red. 1 con 1, 1. 1 con 1, 1. En el siguiente octeto. 1 con 1, 1. En este caso, 1 con 1, 1. 1 con 1, 1. Y ahí, los demás son ceros. 0 con 1, 0. 1 con 1, 1. 1 con 1, 1. 0 con 1, 0. 0 con 1, 0. 1 con 1, 1. Acá igual. 2 ceros, 2 unos. Dan como resultado 2 ceros. De igual manera acá, 2 ceros, 2 unos. Dan como resultado 2 ceros. 1 con 1, 1. 0 con 1, 0. 4 ceros y 1 y 3 ceros dan como resultado 4 ceros. 1 con 1, 0. ¿Cómo quedaría esto? Ya cuando nosotros lo pasamos a decimal, el resultado de esto suma 192. El resultado de esto suma 168. El resultado de esto suma 100. Y nosotros vemos que acá solo está activo el bit que equivale a 32. Entonces, esta sería la dirección de red de esa dirección IP. Como pueden ver, es un método sencillo. En el siguiente video voy a explicar cómo encontrar si una dirección es de broadcast o si es asignable. Y verán que casi se aplica la misma lógica. Gracias. Gracias. Gracias.